Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futurosobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon y disfrutar de un montón de documentos, ejercicios y exámenes resueltos para sacar un 10 en cualquier asignatura. El tema de hoy son los animales salvajes y domésticos. Pon atención que empezamos y vamos a empezar con los animales salvajes. Los animales salvajes viven en libertad en la naturaleza. Además, estos animales buscan su propio refugio y alimento, como en el caso de este búho. Os voy a dibujar otros animales salvajes, como el ciervo o una ardilla. Pasemos a ver ahora los animales domésticos. Los animales domésticos viven cerca de las personas que los alimentan y los cuidan, como por ejemplo nuestros perros o gatos. Además, de los animales domésticos se obtienen alimentos y ayuda, como por ejemplo estas vacas nos dan leche. Las ovejas nos proporcionan lana. De las gallinas tenemos huevos. Y de los cerdos distintos alimentos como jamón o chorizo. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Os voy a dibujar 5 animales. Tenéis el elefante, el perro, el mono, el caballo y el león. Y me tenéis que decir si son animales domésticos o salvajes. Dadle pausa porque aquí viene la solución. Domésticos, el perro y el caballo. Salvajes, el elefante, el mono y el león. Vamos a hacer otro ejercicio. Os voy a dibujar 3 animales domésticos y me tenéis que decir qué productos obtenemos de cada uno. Cuidado que aquí viene la solución. La vaca nos da leche. La gallina nos proporciona huevos. Y por último, la oveja nos da lana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayas entendido y te haya gustado. Si es así, apóyame en Patreon que me ayuda mucho a seguir haciendo estos vídeos. Por aquí te dejo una lista de reproducción que te puede interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.